¿Qué es la decisión del presidente Petro de declarar un estado de emergencia y de prohibir que los damnificados por el invierno se refugien en los sitios donde se pueden refugiar? Los coliseos, los colegios, los sitios que pueden recibir una cantidad grande de personas, porque tiene que ser en las entidades privadas donde eso se produzca, con qué propósito, eso para dónde iba, eso para dónde va. Las declaraciones de libertad son sencillamente dramáticas. Gran parte, parte muy importante, mucho más que proporcional de los auxilios por el terrible invierno que estamos padeciendo en todo el país, se han concentrado allá donde tiene sus propiedades la señora esposa del presidente Petro y su pariente que está aspirando a ser gobernador del departamento de Sucre. Para allá van las cosas. Y luego para el departamento del Atlántico donde tiene intereses políticos el hijo del presidente Petro. Para allá van las cosas. Se trata de una pantomima, de una fantochada para conseguir un propósito, una reforma agraria por la puerta de atrás, un acto populista demagógico para conseguir votos, para conseguir votos en lugar de tratar de aplacar en todo el país, en todo el país, los efectos de un invierno demoledor, tenemos que abrir los ojos. Las declaraciones del señor director ejecutivo de Libertank no pueden pasar desapercibidas. Esto es de extrema gravedad. ¿Y qué uso se va a hacer de semejante facultad? ¿A quiénes se les va a expropiar los bienes allá en Sucre, allá en el Atlántico o en cualquier lugar de la República con el pretexto de que ha llovido mucho? Una reforma agraria por la puerta de atrás. No ya para mejorar la producción como teóricamente se dice siempre que se va a hacer una reforma agraria. No ya para multiplicar los propietarios entre la gente que lo ha perdido todo o que no ha tenido nada, sino para conseguir votos. Nosotros estamos en campaña presidencial en estos momentos. Acaba de posesionarse el presidente Petro y ya anda con estas por la puerta. Muy difícil de entender y muy difícil de aceptar de los mecanismos constitucionales que están previstos para muy otra cosa. Estos son mecanismos de emergencia. Sería en el caso del invierno para que la gente se pueda refugiar unos minutos, unos días, mientras se le encuentra una solución al problema. Ah no, se quiere hacer una reforma agraria, se quieren comprar los bienes de los particulares que obviamente no los venderán porque les van a ofrecer muy corto precio y entonces vendrá la expropiación administrativa que es una expropiación fulminante. La demagogia presidencial convertida en un auxilio para los que no lo necesitan convertida en un instrumento para multiplicar los efectos populistas de unas declaraciones de este estilo. ¿Eso para dónde iba? Tenemos que confesar que no lo habíamos advertido. Sabíamos que iba para alguna parte. Ese apego o esa referencia a una facultad legal y constitucional para expropiar iba para alguna parte. Parece que se ha puesto en evidencia. Sucre y Atlántico son los departamentos claves, pero puede venir en cualquier lugar de la República. ¿Motivo? El invierno. Mañana puede ser por cuenta del verano. Bien lo sabe. Y a todas estas, como no tenemos una organización judicial independiente, imparcial, con capacidad para analizar estos temas, nos tendremos que someter a lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, a lo que está pasando en Nicaragua y a lo que puede pasar en Colombia. Cuidado. Se van a expropiar bienes. Seguramente muchos bienes con el pretexto del invierno. Era lo que nos faltaba. Eso no lo habíamos podido siquiera imaginar. Pero ya viene. Estemos atentos. Sí, bueno, lo primero que hay que decirle y hay que establecer es que es un mecanismo establecido por la ley. La ley 1523 de 2012 establece la expropiación por vía administrativa en casos muy extremos de calamidad pública que hay extrema necesidad y en situaciones de esas. Entonces, lo que dice la ley claramente es que el Estado, para resolver en algunas zonas del país o para moderar algunas situaciones de riesgo que se presenten y sobre todo para ayudar a damnificados, pues puede iniciar un proceso de expropiación por vía administrativa que tendrá previo un proceso de negociación directa para poder adquirir los predios que sean necesarios. Ahora, lo que pasa aquí es que el antecedente que tenemos aquí en Colombia a aplicación de esta ley y ahí es como para ir entrando en tema e ir comparando, tiene que ver con la expropiación de unos cinco predios que se realizó, pero durante la tragedia de Mocoa en el 2017. Entonces, cuando uno comienza a comparar los tipos de eventos, a uno le comienza a llamar la atención de qué es lo que está pasando. Porque cuando usted revisa que sucede esta ley que es de aplicación y lo ha hecho la Corte Constitucional, esto es de aplicación excepcional, esto no puede ser la regla general. Usted aquí no puede decir que este mecanismo va a ser la regla general, como lo está diciendo el presidente de la unidad para la gestión del riesgo, el director de la unidad para la gestión del riesgo de Gustavo Petro. Usted no puede convertir esto en regla general. Entonces, es el primer punto que comienza a preocuparnos, y es que cuando uno mira las declaraciones del gobierno de Gustavo Petro, pareciera que esto fuera a ser la regla general, porque ellos lo quieren utilizar para la reubicación, en todo caso, de todo tipo de personas que han sido damnificadas y no han establecido ningún tipo de criterio ni ningún tipo de focalización en el territorio. Cuando uno ve las declaraciones de ellos, parecía que es un mecanismo que se va a usar de forma general, en todos los lados donde hay algún tipo de damnificados en este momento, y no de forma extraordinaria, como lo dice la ley. La ley plantea esto de forma extraordinaria, está ahí, digamos, ahí sí hay que decir con claridad, este mecanismo no se lo inventó Petro, pero sí lo que nos comienza a preocupar es que el antecedente que tenemos es Mocoa, y no las olas invernales, y nos parece que el gobierno quisiera usarlo como regla general, y ahí es donde viene la preocupación. Hoy el país no sabe en qué zonas ni qué predios son los que quiere, habrá que esperar que salgan para que la gente lo sepa, primero tiene que salir una resolución en donde alguna de las entidades, me imagino que normalmente es la Unidad Nacional para la gestión del riesgo, declara de utilidad pública algún precio. Yo creo, doctor Fernando Hernández, que ellos ya deben tener por lo menos identificados los periodios que quieren hacer, pero lo peligroso de esto es que aquí no se van a expropiar predios para mitigar las situaciones de desastre, es decir, normalmente este mecanismo se usa, es para que en ciertos momentos donde han habido grandes calamidades, pues ciertos predios sirven, por ejemplo, para ejecutar obras que mitiguen, por ejemplo, situaciones de derrumbes, situaciones de alto riesgo ambiental, sino que aquí lo que ellos dijeron con claridad es que ellos van a expropiar predios para reubicar gente, y ahí es donde hay un gran problema, porque lo que dice el director de la Unidad de Gestión es que van a poder los mejores predios privados que estén ubicados en las zonas de desastre y en los desastres, para no reubicar gente y para no tenerlas en estos momentos ubicadas en colegios, universidades, para desalones comunales mientras pasan las situaciones de desastre, sino para darles vivienda inmediatamente. Entonces, creo que aquí hay un oportunismo del presidente Gustavo Petro de comenzar a usar un mecanismo extraordinario para comenzar a lotear y comenzar a hacer lo que ellos han prometido y lo que han dicho siempre, que es hacer una repartición, una reintroducción, como la llaman ellos, mal llamada reintroducción de la tierra en Colombia. Eso es lo que me preocupa, doctor Fernando Rondoño, es que estén usando un mecanismo extraordinario para comenzar a hacer lo que han anunciado con su reforma agraria.